Una camisa, una chaqueta y pantalón En esta situación, la pareja que ha decidido partir Por sus hijos buscan un mejor vivir Atrás dejan sus raíces, recuerdos de días felices Cuanto añoran lo que era su país Aunque estés lejos, mantén el reflejo de amor y añoranza Aunque te asido, llevan contigo la luna esperanza A tus ilusiones, no des olvido Que sea tu amigo el reflejo divino de un día volver No olvides el suelo que aún está lleno de tantos colores Su policromía en tristeza, alegría y mil oraciones Por tanto llanto, cuánto has sufrido Planes perdidos y sueños vencidos, sin ilusiones Se va un hombre que despide a su mujer La esperanza hacia un bello amanecer Le da un beso y le promete Verse en algunos meses Ese viaje, ella lo tendrá que hacer Par de viejos con un beso y un adiós La bendicen temblorosos en su voz Es su hija que se marcha Cansada de esta desgracia que vivimos Hasta que decida adiós Aunque estés lejos, mantén el reflejo de amor y añoranza Aunque te asido, llevan contigo la luz de esperanza A tus ilusiones, no des olvido Que sea tu abrigo el deseo divino de un día volver No olvides el suelo que aún está lleno de tantos colores Por tanto llanto, cuánto has sufrido Planes perdidos y sueños vencidos, sin ilusiones Un abrazo y suerte a los que sepan Esperanza a los que aquí están Tras la lluvia sale el sol y los brazos del amor Apaciguan siempre cualquier dolor Tal vez sea yo quien mañana se irá Quien abrace llorando a mi papá A mi madre que la adoro Mi hermano que es un tesoro Y que tanta falta seguro me hará Aunque estés lejos, mantén el reflejo de amor y añoranza Aunque te asido, llevan contigo la luz de esperanza A tus ilusiones, no des olvido Que sea tu abrigo el deseo divino de un día volver No olvides el suelo que aún está lleno de tantos colores Su policromía en tristeza, alegría y mil oraciones Por tanto llanto, cuánto has sufrido Planes perdidos y sueños vencidos, sin ilusiones Sufrido Sin clajar 寄ces An Va a ser Gracias por ver el video.